Si ella me deja la muchacha a darme su amor, si ella se queda a mi lado en el mismo plato tendrá que comer, si alguna noche de fallo tendrá que olvidarlo hasta el amanecer, lo mismo me da, si se queda o se va, yo soy un bohemio a cualquier edad, lo mismo me da, si se queda o se va, yo aprendí que tú te arme con la soledad. Si ella se escapa con otro juro por mis ojos que la olvidaré, ¿quién puede decir que en la vida no guarda una herida por una mujer? Si ella descubre en mi boca la palabra rota que no pronuncié y aprende de mí algo bueno, quien sabe hasta el cielo le pongo a sus pies. Lo mismo me da, si se queda o se va, yo soy un bohemio a cualquier edad. Lo mismo me da, lo mismo me da, si se queda o se va, yo aprendí a tutearme con la soledad. Lo mismo me da, lo mismo me da, si se queda o se va, yo soy un bohemio a cualquier edad. Lo mismo me da, si se queda o se va, yo aprendí a tutearme con la soledad. Yo aprendí a tutearme con la soledad.